Un fuerte aplauso a Valentín Romero, que es a nuestro programa. Él es integrante del seleccionado argentino de Ultra Trail. Bienvenido, Valentín. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué es el Ultra Trail? Para el que no conoce. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué es el Trail Running? El Trail Running es un deporte de correr por montaña prácticamente. Muy bien. Que es distinto al running de calle o pista. Claro. Corres por montaña, senderos, todo lo que no tenga que ver con calle. Sí hay partes del circuito que corres por calle, pero normalmente siempre es por montaña. Claro, la calle es solamente para conectar un tramo con el otro, pero por la montaña. Bueno, Mendoza es un lugar ideal entonces para practicar este deporte. Mendoza para mí es una de las mejores provincias para practicarlo. Excelente. Y ahora formando parte del seleccionado argentino, nada más y nada menos, Valentín, que eso es muy importante. Es un orgullo y una felicidad plena para mí porque creo que todo deportista, cuando se mete un deporte, el máximo objetivo es algún día representar a su país. Y creo que seguro estoy muy contento por ese resultado. Bueno, Facu, gracias por acompañarnos. Obviamente, él es nuestro compañero que nos acerca a los deportes y que también nos permite entrevistar a estos grandes deportistas que tenemos acá en la provincia. Gracias, Clary. Valen, me quiero meter con vos en la carrera. ¿Qué tiene de diferente, por ahí, correr a nivel personal, que haciéndolo con la camiseta de la selección y representando al país en un sudamericano como fue el de San Juan? Y yo lo noté muy distinto, sentí dos sensaciones muy distintas. Cuando corro por mi cuenta propia, con mi grupo de entrenamiento, es como que soy yo nada más y es dar lo mejor y buscar el mejor rendimiento y ir a la posición y al puesto, por así decirlo. Pero en esta experiencia fue como muy distinto. Es como compartir la carrera con Yamil, que en el video que pasé también, hicimos toda la carrera juntos, fuimos compañeros a habitación. Yo lo tomé de otra manera distinta, ya que como voy en representación de mi país, es como que nada, el chip me cambió totalmente. Sentía así una pequeña presión más porque al estar en las elecciones como que tenés que demostrar tu nivel. Entonces como que sentís esa pequeña presión, pero nada, mi chip, charlando con mis compañeros de cuarto, charlando con el cuerpo técnico, nada, como que la carrera, la mentalidad con la que llevé fue disfrutarla, vivir la experiencia, porque esto se vive solamente una vez, no sé si el día de mañana. Te lo vas a llevar para toda la vida, olvidar. Exactamente, no sé si el año que viene volveré a estar en la selección. Entonces esta carrera tomé como, nada, vivenciar la experiencia de calzar la camiseta celeste y blanca y dar lo mejor de mí. Alex, ¿cuántos kilómetros corren en estas carreras? En esta, por ejemplo, corrí los 85 kilómetros, que era la distancia mala. Es muchísimo, es un montón, porque aparte, bueno, la maratona uno está acostumbrado a escuchar 42 kilómetros y ya te parece muchísimo, y más pensando que es un suelo llano, pero 85, en montaña, para un poco. ¿Cómo es el entrenamiento? Porque me imagino que requiere otro tipo de ejercicios, porque obviamente el suelo no es el mismo, ahí te veíamos con bastones que te vas acompañando, ¿cómo es el trabajo? Los entrenamientos, trabajar de todo tipo de capacidad, trabajar la velocidad, trabajar la resistencia, trabajar el desnivel. Trabajamos mucho lo que es la parte de calle, hay días que trabajamos calle, otro día que nos metemos en los cerros de montaña, y otro día que trabajamos sendero, que es más cross. Tenemos distintos terrenos, porque prácticamente cuando competimos, hay de todo tipo, obviamente lo principal es montaña, pero también tenés calle, tenés subidas, bajadas, entonces tenés que practicar, entrenar todo eso. ¿Cómo cuenta acá la cabeza? Porque uno dice, bueno, 42 kilómetros, con los chicos recién lo decíamos, ya es mucho en un suelo plano, mentalmente, ¿cómo hay que estar para correr 85? Porque no solo el desgaste, el cuerpo se desgasta, los 40, los 50, los 60. ¿Para dónde va la cabeza en ese momento? ¿Qué vas pensando? Vas cantando canciones en tu cabeza. Llevo 50 kilómetros, me quedan 35, es muchísimo. No, sí, la cabeza para mí es lo más importante, creo que llega un punto, cuando arrancás la carrera, obviamente estás fresco como una lechuga, ahí tu cuerpo es el que te lleva. Ya llega un punto donde ya la cabeza es el motor principal, donde si estás bien enfocado, bien mentalizado, es lo que te hace terminar la carrera. Sin duda. Pensás todo tipo de cosas. Cuando yo arranco, por ejemplo, ya, o sea, como estoy nuevo, empiezo a arrancar, ok, tengo que hacer una buena carrera, yo planifico mi carrera, hago un análisis, entre los puestos de hidratación y demás, es como que estoy pensando en eso. Llevar los tiempos, todo. Exactamente, es como que vas controlando los tiempos y que salga todo en orden. Lleva un punto donde ya cuando la cabeza está cansada, muchos usan auriculares, escuchan música. Yo por ahí siempre me visualizo como que me imagino mi llegada, como con la gente que me está esperando. Te motiva eso. Eso me motiva bastante, me empuja adelante como diciendo, dale que te están esperando, dale que tenés que llegar, dale que tenés que vivenciar eso. O sea, son como imágenes ficticias que por ahí puede o no pasar, pero eso a mí me alienta a empujar. Sin duda. Y en esta con Yamil, que ibas corriendo, recién veíamos el video, los dos juntitos, se iban hablando, se iban apoyando, se iban diciendo, dale que no queda nada. Claro, se van alentando. Cuando uno se cansa, por ahí el otro lo empuja. Exactamente, para mí fue una de las mejores, para mí la mejor experiencia, nunca había hecho una carrera tal cual, así como la hice con Yamil, así tan compartida, donde dejé de lado la rivalidad. A ver, este deporte, como le digo a todo el mundo, sos individual, vos vas a buscar la mejor marca y el podio normalmente. Esta carrera lo que menos pensamos fue eso, fue hacer la mejor carrera, llegar de la mejor forma, dejar bien posicionada la Argentina y nada, fue mucho el compañerismo que tuvimos. Nos tiramos los dos mutuamente, cuando yo estaba pinchado, él me tiraba, cuando él estaba pinchado, yo lo tiraba, nos compartíamos geles, agua, pastillas de sales y llegó un punto, porque salimos a las 3 de la mañana, cuando empezamos a subir un cerro, ¿y a qué hora terminaron? E hicimos 10 horas a la 1 de mediodía. Llegó un punto, era plena noche, estamos a punto de ver el amanecer y en un momento, ¿cómo es? Él me dice que recite frases de un libro que estamos leyendo, que es La mente del campeón. Entonces, nada, le empecé a decir de las que me acordaba, frases que todo deportista por ahí tiene que pensar a veces en un momento de carrera para que no se pinche o para que siga adelante. Empezamos a hablar de eso, yo prácticamente llevo a un punto donde a veces tarearías canciones, pensás en canciones, Pero tampoco te podés ir de boca con lo que hablas, porque por ahí el aire también es muy importante y no hablándolo, ¿no? Claro, pero igual no vas siempre a tope en todo momento si vienes a correr, pero hay muchas partes que te permiten caminar. Entonces, entre que caminás y más, vas pensando, vas pensando en muchísimas cosas. A mí se me pasan muchas cosas por la cabeza y creo que a todo corredor también, cuando corren muchas horas, piensan de todo. O sea, yo creo que no hay pensamiento de más. A veces yo me pongo a pensar en mi trabajo, en las cosas que tengo que hacer. Es que son muchas horas. Son demasiadas horas. Es 10 horas. Exactamente. Entonces, sí, pensás de todo. Pero para mí fue la mejor carrera donde se vio mucho el compañerismo. El cuerpo, 10 horas. ¿Cómo queda después de una carrera de 85 kilómetros qué secuelas tenés? ¿Cuánto tardás en recuperarse? Literal, no. ¿25? Es muchísimo. No, a ver, este deporte prácticamente cuando corres muchas horas sí quedas baleado. Prácticamente quedas muy detonado. Y acá los que corren ultra distancia, en realidad todas las distancias, porque todos son exigentes en su medida, pero el requerimiento más importante es el descanso. O sea, el cuerpo necesita descansar. Terminás muy baleado. Yo, por ejemplo, después de esta carrera me quedo con un pequeño dolor de rodilla que ya me hizo atender por mi quinesiólogo y el traumatólogo. Bien. Entonces, nada, lo más importante ahora es dejar que se recupere para después seguir entrenando y seguir apostando a otras carreras. Seguro. Qué bueno. ¿Cómo se viene este año para vos, Valen, después de esta gran carrera? ¿Tenés alguna otra para la que estés preparándote puntualmente? Y mirá, el sudamericano se competía para el mundial. Ah, bien. Obviamente que hay un selectivo para, en cada distancia, le explicaba a Facu, hay distintas distancias, en cada distancia van 4, 5, 6 representantes por categoría de sexo masculino y femenino. Perfecto. Obviamente que el sudamericano era para ir, ¿quién iba al mundial? Nosotros con Yamil, que damos quinto puesto compartido, estamos en las expectativas. Creemos que los que salieron adelante nuestros obviamente están seleccionados y nosotros estamos ahí en la espera. Si queda un lugar, ahí van a estar ustedes. Claro, si queda un lugar, entramos, si no, no. ¿Y cuándo es el mundial y dónde? En Tailandia, en noviembre, del 3 al 6 de noviembre. Imagínate por los cerros de Tailandia. Es un buen viaje. Es un esmanso viaje por un lado, pero además cerros muy diferentes a los que veis acá. Allá es como mucho más verde, más selvático, es otra cosa. Yo nunca he visto fotos, pero sí, es totalmente distinto. Entonces, ¿qué pasa? Ese sería el próximo objetivo si es que yo quedo selectivo. Si no es ese, mi próxima carrera muy lejana es en noviembre el K42 en Vía Langostura. Ese sería mi próximo objetivo bien fuerte. Tengo otras carreras entre medio, pero nada, el objetivo más fuerte, mi programación específica va a ser para el K42. Qué lindo. Aprovechás encima para conocer lugares fabulosos porque uno dice, bueno, no hay mejor manera que agarrar una bici, por ejemplo, y salir a recorrer. Imagínate ustedes, que van de a pie, vas conociendo y viendo imágenes que no te vas a encontrar arriba del agua. No, es otra cosa. Algo que me dijo un compañero, si no me equivoco, Gabriel, el Gabo, le mando un saludo, que me dice que nosotros en nuestro deporte conocemos a la provincia de una manera totalmente distinta. Nos adentramos mucho en la montaña y con lugares que un turista no va a llegar nunca y una persona normal, o sea, normal me refiero al que no practica el deporte, claro, no se va a meter en el lugar que nos metemos porque, ¿qué pasa? Los circuitos de las carreras están planificados de tal forma que solamente los corredores llegan y nadie más. Entonces, nada, yo he corrido como 15 carreras y he conocido cada lugar que por ahí... Qué fabuloso. Se te cruzan los animales, aparte de las flores, las fauna autóctona, es buenísima. No, eso sí, te traigo un que otro animal, pero bueno, que se va a decir que corregas que el deporte, bueno, vas con eso, pero sí, la verdad que los paisajes son increíbles, increíbles. Bueno, el aplauso para Valle, deportista destacado de nuestra provincia que no queríamos dejar de tener acá en nuestro programa. Bueno, ojalá se dé lo de Mundial y si es así, que sea con todos los éxitos. Ojalá, ojalá, ojalá que sí. Qué lindo, me encantó, bueno, felicitaciones, Valle. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación.